Quiero arrancarme del alma, ya que eres tu oso mi vida Y no voy a descansar, hasta verla de rodilla Me duele, claro que me duele Porque ya perdí tu amor, porque ya perdí tu amor Me supo, claro que supo Haber perdido tu amor, haber perdido tu amor Me supo, claro que supo Porque ya perdí tu amor, porque ya perdí tu amor Me supo, claro que supo Haber perdido tu amor, haber perdido tu amor Y si no te lo hagas a mi piel Te lo pico de las voces que siempre Cuando comienza el amor, haces todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo olvidado Así son los besadores, siempre terminas llorando Por eso quiero tocar, no me importa no se reía Quiero arrancarme del alma, ya que eres tu oso mi vida Y no voy a descansar, hasta verla de rodilla